Fue lateral finalmente, cobraron antes. Llega al lateral, el centro de Díaz, ¡Gol! ¡Gol! De JJ Turquiza a los 21 minutos, el centro de Díaz. Y se anticipó muy bien Pío Bonacci para poner el primero gana JJ Turquiza en 21 minutos de este primer tiempo, finalmente Montero. Montero es el que termina marcando el gol, gana JJ Turquiza 1 a 0 aquí en Loma Hermosa. Lo hizo Sebastián Montero a los 21 minutos, JJ Turquiza 1, comunicaciones 0. Y pica Sager, también Kestler. Kestler para Nakache, esta es buena, Nakache a fondo, el centro, muy pasado. Llega el colo a Costa sobre el segundo palo, la pide nuevamente el remate de Miraglia. ¡Ah! ¡Golazo! ¡Gol! De comunicaciones, que golazo de Ivo Kestler. Muy buena la repentización, gran maniobra para poner el empate. Y en 40 comunicaciones tiene uno, JJ Turquiza 1. Lo hizo Ivo, lo hizo Kestler. Muy buena, muy buena media vuelta, eh. De que él, muy buen movimiento. La repentización para colocarla bien lejos del arquero, no sé. Entró prolijita la pelota, entró limpita, cayó sobre la pelota. Paso abogado, le entra Mariano Díaz. ¡Gol! 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 De JJ Urquiza otra vez, el balón detenido. La pelota parada, la exprime al máximo. Daniel Zagman y ahora lo pasa a ganar JJ Turquiza. No salió bien por ahí de Bortoli. JJ Turquiza 2, sobre el final del primer tiempo. Comunicaciones 1. Para Tosi. Van el mano a mano con el jugador Dubini. Otra vez Tosi. Ingresó muy bien Tosi. Centro de Tosi. ¡Gol! 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 De Comunicaciones. Sí, lo buscaba, lo merecía, pero ahora lo convirtió. Y empata el partido. Comunicaciones, el cartero sobre el final casi a los 37. El jugador Ivo. Kessler otra vez, el goleador. A los 37. JJ2. Comunicaciones 2. Lo hizo Ivo, lo hizo Kessler. Ataca y se viene el equipo, lo decía Crota, ¿no? Se había quedado demasiado JJ. Y ahora Bayern Fee en la primera. Fee se manda, el nigeriano la hizo bien. No pasa el peligro para Comunicaciones. Viene el remate. ¡Gol! 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 De JJ Urquiza. Iglesias lo hizo el remate de Zurda. La puso pegadita al palo izquierdo. Gana JJ Urquiza 3 a 2 en un partido que tiene de todo. Lo acaba de empatar Comunicaciones, pero ahora lo pasa a ganar JJ Urquiza. Lo hizo Matías Iglesias. JJ Urquiza 3. Comunicaciones 2. A los 38. Iglesias lo hizo. Porque eran 5 y creo que di uno más que dijo Monsalvo. Peinaba Dubini. Se la gana casa. La gana casa. Fee por el segundo palo está solo, ¿eh? Y nace el cuarto. Casa, casa, casa. ¡Gol! 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 De JJ Urquiza. Otra vez casa. Y partido liquidado. JJ Urquiza 4. Comunicaciones 2. A los 49. Casa y 50. Partido liquidado. Lo hizo casa. El segundo de Maxi. 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 Gracias por ver el video.